Gracias Dios mío por darme este sentimiento sincero para cantarle a todas las mamás luchadoras del Perú y de Sudamérica. Producción de música de escora, el oído boca pasa cora, siempre apoyando nuestro folclor, y aquí me quita para el Perú y el mundo entero. Jessica, Jessica, Juanma, Jessica, Jessica, Juanma, Jessica, Jessica, Juanma. Para ti, vamos, y en fieles del amor. Cuando salí de mi casita, dejé a mi madrecita, con lágrimas en sus ojitos de jugo y la tija mía. Cuánto te extraño, mamita linda, en estas tierras pecas, me encuentro sola, te necesito, es difícil vivir sin ti. Volveré junto a ti, no llores, madre mía, siempre estás presente dentro de mi corazón. Volveré junto a ti, no llores, madre mía, siempre estás presente dentro de mi corazón. Esta canción, para ti, mamita, mi lugar de abilcas, y para ti, mamita linda, felicita y ura, y dónde están los hijos, los hijos vuelvan. ¿Y dónde están, mamitas lindas? Yo quiero ir adelante en esas palpitas, y todos acompañamos en esta noche. Cuando salí de mi casita, dejé a mi madrecita, ¡ay! Con lágrimas en sus ojitos de jugo y la tija mía, cuánto te extraño, mamita linda, en estas tierras pecas, me encuentro sola, te necesito, es difícil vivir sin ti. Y ahora sí. Volveré junto a ti, no llores, madre mía, siempre estás presente dentro de mi corazón. Volveré junto a ti, no llores, madre mía, siempre estás presente dentro de mi corazón. Y las solteritas moviendo la colita, esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita. Después de mi corazón, volveré junto a ti, no llores, madre mía, siempre estás presente dentro de mi corazón. A ver yo sigo, por aquí está tu público Llegaron tus envíos y las chicas de donde están Bienvenidas ¿Y dónde está la gimnasia linda de Junior, Texas, Medellín, uno? Oye César Marguayo, familia Marguayo Condori Oye Mario Eliseo, volando Señoría, Huachaca Orochuki, Amorima, Clau Buenpañá Mi gente buena, Chinchero Cotabamba Así bailamos Suavecito, suavecito, suavecito Como te gusta Abajito, mario, abajito Moviendo la cabecita Que siga el ritmo Que siga el sabor Bailemos Seguimos con la fiesta Abajito, mario, abajito Abajito, mario, abajito Abajito, mario, abajito